Hasta aquí robaste Amorcito mío, sufría por verte y contigo contaba Hasta aquí llegaste y te has convencido Que ya te encontraste con quien te esperaba Tú tendrás amores, mucho han de quererte Cuántas ilusiones que se harán contigo Pero no me importa, sabré detenerte Porque tú vas a aprender a amar conmigo No creo que me dejes, no creo que te vayas Sabes que me gustas mucho Y amor como el mío, sé que nunca lo hallas Pruébalo desde un arrullo No falta en el mundo Alguien que se oponga a querer arrebatarte de mis brazos Pueden intentarlo, pero se equivocan A fuerzas de amar tú y yo nos encontramos Allá con tu rumbo, a donde tú ibas Tus ojos demuestran soledad y hastío A cuantos corazones tú le esquivarías Pero aquí sí supo detenerte el mío No creo que me dejes, no creo que te vayas Sabes que me gustas mucho Y amor como el mío, sé que nunca lo hallas Pruébalo desde un arrullo De esa cantina yo no me salgo ni hoy Ni mañana apunte trago Aunque tenga que beber todo un año Esa mujer que me hizo tanto daño De aquí del pecho tengo que sacarla Voy a beber, a beber y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Se fue con otro Aún sabiendo que mucho la amaba Me dejo solo Por eso estoy aquí en esta cantina Tratando de sacarla de mi vida Y se me pasa esta maldita traga Voy a beber porque yo a esa mujer Aunque la quiera no voy a buscarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Llegué tomando a esa mujer Un día de estos la olvido Por eso sirva Haz agua ardiente y siéntese conmigo Y si en la mesa me quedo dormido Cierre la puerta y mañana seguimos Voy a beber y a beber y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella No, 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 no Vete, para que un amor que me martirice la vida Por ti, quise lo que pude pero tú eres indomable Quise, ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tú, abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Quise, ser el domador de tus caprichos y pasiones Haber sido solamente el amor de tu vida Y tú, por insoportable nunca lo tomaste en serio Vete, y ojalá algún día no vuelvas arrepentida Sufriendo por este amor que ya no te sirve de remedio De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable ¿Y qué tal si esta noche nos vamos a beber y después la pasamos un ratico en un motel? ¿Y qué tal si esta noche nos vamos a beber? Y después la pasamos un ratico en un motel Escapémonos que para hacer el amor es más rico si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber con soler Escapémonos Que para hacer el amor es más rico si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Camino Evitando Fracasar Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Y perdonando Todo sin rencor Y perdonando No te guardo rencor, eres libre de ti, pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mi, olvidarnos Tú y yo, será mucho mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor Me cambiaste mujer, y me tiraste a las cantinas Que el amor, no pudo ser posible, que penetrara en ti, mi ansiedad Ya que dices, tener otro cariño, es lo que quieres, todos te lo dan No te guardo rencor, eres libre de ti, pero te pido un favor, que no hables bien y mal De mi, olvidarnos Tú y yo, será mucho mejor Fácil es para ti, ya que tienes otro amor Muchas gracias, te agradezco, los momentos de felicidad Te deseo, buena suerte, porque no me verás ya jamás Música Frente a una botella, repleta de vino Me encuentro borracha, por una mujer Borracho por ella, solo en la cantina Junto de la esquina, donde perdí sin querer Mis amigos pasan, me gritan, cobarde, la ingrata ya te olvidó Pero no hago caso, sigo la bohemia Quiero que la muerte me arranque su amor Música ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Música Mi pecho responde, con hondos suspiros A mí no me culpes, culpa el corazón Yo sé que es inútil, tratar de olvidarla Su amor me persigue, como maldición Música La llevo en mi mente, la veo en mis copas Siento aquí en mi sangre, la llama de su pasión Música Maldita mi suerte, mi negro destino Mejor quisiera morir Música Música No tengo remedio, para mi onda pena Por eso bien llenas mis copas, bebo hasta el fin Música ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Música Música Mi pecho responde, con hondos suspiros A mí no me culpes, culpa el corazón Música Música Tú eres de otro, pero yo te quiero Música Música Aunque seas ajena, yo por ti me muero Música Cuando salgas de casa, para verte conmigo Música No me traigas recuerdos, yo no quiero testigos Te deseo en mis brazos, como amantes y amigos Música Música Y cuando estamos solos, lo demás, nada importa Música Al hacer el amor, me enloquece tu boca Música Y acaricio tu cuerpo, que tanto me provoca Música Y sentimos los dos, que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca Música Estamos desnudos, y el amor ya está hecho Música Música Y después en tu casa, no te sientas herida Música Hoy fuimos felices, te sentiste querida Aunque seas casada, en secreto eres mía Música Música Y cuando estamos solos, lo demás, nada importa Música Al hacer el amor, me enloquece tu boca Música Y acaricio tu cuerpo, que tanto me provoca Música Y sentimos los dos, que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca Música Música Me la pego porque hoy, porque hoy se me da la caña A nadie pido permiso, para irme de farra en farra La tristeza para mí, se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres, nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue, y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Pa' beber, pa' beber, consolar Música Seguiré de farra en farra, no me importa que amanezca La verdad, si estoy borracho, estoy borracho por ella La tristeza para mí, se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres, nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue, y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Música La que ya se fue, se fue, y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue, y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue, para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Cuando yo me muera, no quiero que lloren Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirvan vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias opiniones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me venen al pie de un encino En lugar de caja, pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos, del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera, que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que le den permiso en la iglesia del pueblo Para que le piquen por mi las campanas Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me venen al pie de un encino En lugar de caja, pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos, del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos, del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos, del amor que quiero Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor 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 Dios la puso en mis manos para que me hiciera feliz con su amor Es la mujer más divina Es la mujer más divina que hacia mi vida llegó Sin respeto y sin amor Tras de un beso inesperado Tras de un beso inesperado hicimos promesas de hombre a mujer Promesa de enamorados Promesa de enamorados nunca se deben romper Y un día menos pensado le noté algo raro y no sé por qué Ella impidió mis deseos de acariciarla aquel día Yo haciendo todo por ella y ella no quiere ser mía Siendo el amor de mi vida dar todo por ella no me cansaré Música Quiero dar todo por ella saber que soy suyo es mi felicidad Si me deja ser su dueño nadie lo puede evitar Pueden decirle que nunca seré el indicado de su corazón Si los deseos se juntan nada se oponen los dos Sé bien que nadie escarmienta por cabeza ajena viviendo un amor Ella impidió mis deseos de acariciarla aquel día Yo haciendo todo por ella y ella no quiere ser mía Siendo el amor de mi vida dar todo por ella no me cansaré Música Sencillamente ya me cansaré Música Estar viviendo con una piedra ya no soporto esos putos sellos Estoy mamado esa peleadera si se acabó que le voy a hacer Música Pues me consigo otra más buena me voy de barra con mis amigos Y en una fonda pasó esta pena Música Y como dice el rey del despecho la pena es sonda y nadie es eterno Una de cuaro voy a tomarme y desafiera voy a olvidarme Música Pa' volver con soler Música 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 Cuando empezamos la relación no molestaba nunca por nada Pero es que ahora ta cantaleja que se arrepiente de estar casada Música Si se acabó que le voy a hacer Música 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 Música